Bueno, tenemos un ejercicio de la ley de Ampere Bueno, lo que dice es muy fácil, tenemos un cable axial que está formado por un conductor macizo de radio R y permeabilidad μ, recto de longitud infinita y que hay un coaxial que tiene radio interno 2R y radio externo 3R igual de permeabilidad μ y también infinito Pero, ojo acá, una corriente, por ejemplo la interna la de este cilindro macizo, depende del radio y va en la dirección K vamos a decir que la dirección K es aquí saliendo esa va a ser la dirección K, saliendo mientras que la densidad en el cascarón es constante es JO, que JO es una constante y va en menos K entonces la densidad corriente va en esta dirección en el cascarón bueno y voy a traer unos colores entonces vamos a empezar con calcular el campo magnético en la región R menor que R mayúscula entonces en esa región estamos ante una amperiana que tiene una característica que el radio va a ser menor aquí estaría la amperiana va a ser menor que R mayúscula ahí está, perfecto esa sería la amperiana entonces entonces para R menor que R la integral de trayectoria cerrada de B.dl es igual a mu por la corriente encerrada muy bien bueno resulta de que sabemos que cuando escogemos una amperiana verdad la característica es que cuando pensamos cuál es la dirección del campo magnético y cuál es la dirección de el dl estamos hablando de estos dos vectores recordemos que el objetivo de escoger una amperiana verdad es que el campo magnético el campo magnético vaya en la misma dirección digamos aquí voy a escoger este el campo magnético vaya en la misma dirección de mi dl esa es la idea entonces como van a seguir la misma dirección ambos y recuerde que un dl un elemento diferencial de longitud para un círculo lo consideramos como una línea recta entonces es por eso que estos dos vectores se eliminan verdad ese era el procedimiento para eliminar esos dos vectores y ahora aquí resulta que la corriente encerrada la transformo en la integral de j punto de a recuerde que cuando hablamos de una densidad de corriente j es corriente entre área y por ejemplo si nosotros tenemos este conductor macizo sólido acá y la corriente viene en z que habíamos considerado que z era en esta dirección j y de a van en la misma dirección porque j es una densidad superficial o sea es la corriente por unidad de área así es como se define j j es corriente por unidad de área y la dirección es perpendicular a ese vector área ¿sí? pero bueno eso es un poco de teoría estamos repasando para hacer de forma correcta este ejercicio entonces me va a quedar la integral de B punto de L es igual a min sub o por la integral de j r entre r por el diferencial de área en términos polares 2 pi r por dr perfecto eso hay que recordarlo hay que saberlo el diferencial de área en polares es 2 pi r dr en otra oportunidad con mucho gusto podré demostrarles pero es un momento es aprendas bueno entonces vamos a ver aquí la los límites de integración serían desde 0 que es donde empieza mi radio hasta un valor de r minúscula ¿por qué r minúscula? porque mi amperiana está encerrando de 0 a r minúscula y la corriente encerrada es de 0 a r minúscula no puede ser de 0 a r mayúscula porque de 0 a r mayúscula hay un montón de corriente aquí que queda fuera del círculo verde y no me serviría porque amper dice corriente encerrada entonces vea como b por 2 pi r recuerde que esto da 2 b por 2 pi r porque b según la ley de amper b es constante en la trayectoria circular o sea en la amperiana entonces como b es constante sale y la integral de trayectoria cerrada de un círculo es el perímetro del círculo mu j o r 2 pi por la integral de r al cuadrado de r de 0 a r entonces vea como el campo magnético me va a quedar 2 pi b 2 pi r verdad es igual a minús j o entre r por 2 pi y ahora sí la integral de r al cuadrado la integral de r al cuadrado es r a la 3 sobre 3 pues evaluado de 0 a r verdad me doy cuenta que aquí puedo eliminar el 2 pi y puedo eliminar una de las r a ambos lados de la ecuación y entonces me quedaría mu j o este 2 pi se da con este 2 pi r al cuadrado sobre 3 r perfecto ahora ¿cómo es que se da la dirección del campo magnético? bueno excelente pregunta la dirección del campo magnético es según la ley de la mano derecha entonces este pulgar es la dirección de la corriente y la corriente viene saliendo en el eje Z habíamos puesto que era para acá y si yo cierro la mano me daría entonces que la corriente circularía vamos a hacerlo con un compás circularía de la forma vamos a hacerlo aquí vamos a poner que Z es vamos a torcer el alambre para arriba para que quede mejor corriente cierro la mano campo entonces quedaría visto desde el eje Z en sentido antihorario esa sería la dirección del campo magnético y esa sería la magnitud del campo magnético para esa parte de este R menor que R perfecto ahora nos vamos a ir y ojo aquí que ten mucho cuidado nos vamos a ir a R entre R y 2R R entre 2R y R resulta que aquí no hay ningún problema B de L es igual a mu por la corriente encerrada bueno vamos a ver resulta que exactamente donde estamos en la región donde estamos no digamos que estamos entre los dos entre los dos cables ok entre el cascarón y el cilindro sólido cierto bueno resulta que un momento que es que estoy viendo aquí algo que me llama la atención allá aquí algo que me llama la atención y bueno que es resulta de que acá la corriente encerrada es toda la corriente que circula en el conductor de adentro en el cascarón de adentro porque mi mi amperiana vamos a ponerlo aquí de nuevo en el compás sería esta esta sería mi amperiana exactamente ahí entonces claro toda la corriente encerrada es la del cascarón entonces bueno de nuevo la misma historia B.DL es igual a μ por la corriente encerrada que sería la integral de J.DA todo va a ser igual B por 2πR pero me imagino que ya saben dónde va a estar el cambio ya ¿ya supo dónde? correcto ahí mismo el cambio va a estar en los límites de integración ok en este caso iría de 0 a R mayúscula porque ahí si están cerrando toda la corriente entonces me quedaría que B por 2πR es igual igual a μ j o 2π sobre R por y bueno aquí ya lo mismo R a la 3 sobre 3 de 0 a R mayúscula y entonces vea cómo se elimina se elimina este 2π con este 2π antes de eliminar esta R tenga cuidado porque primero tiene que evaluar el segundo teorema fundamental del cálculo antes de eliminarlo entonces me quedaría μ JO R a la 3 sobre 3R y me queda una R abajo entonces bueno si quiere simplificarlo me quedaría μ JO R al cuadrado sobre 3R perfecto y el campo magnético va a quedar exactamente en la misma dirección de el anterior eso no va a cambiar entonces vamos a tener el mismo y aquí estaría el campo muy bien perfecto excelente bueno muy bien resulta que vamos a ver que va a ocurrir con los otros materiales bueno perdón las otras regiones y aquí no me va a quedar espacio para hacerlo pero vamos a dibujarlo eso si ocupamos la región que sigue es problemática porque la amperiana queda queda justamente aquí entre el cascarón ven ahí quedaría mi siguiente amperiana entonces vea lo que va a ocurrir vamos a ver vuelta esto vamos a ir a la siguiente página resulta que ahora estamos en una región que lo vamos a doblar aquí estamos en una región que ojo que interesante esta amperiana roja encierra todo el cilindro macizo de adentro todo completo pero también encierra toda esta parte de aquí entre este 2R y el R rojo cierto toda esta corriente que es entre este círculo rojo y este círculo negro también se tiene que tomar en cuenta entonces vea lo que va a ocurrir cuando planteamos amper B de L es igual a mu por corriente encerrada vea lo que va a ocurrir aquí aquí van los vectores ya no los voy a poner porque ya me sé la historia ojo paréntesis vamos a tener J J punto de A para la parte interna y J punto de A para la parte externa en el cascarón este es del cilindro macizo y este es el del cascarón esto es J entonces me quedaría B por DL es igual a mu por la integral de y ahora sí eso sería J O R sobre R por 2 pi R de R y como está todo el macizo adentro está encerrado por mi amperiana roja pues es iría de 0 a R pero ve que curioso lo que va a pasar aquí menos la integral menos la integral de J O porque solo J O dice que es en el cascarón por 2 pi R de R pero ahora viene el asunto de los límites cuáles serían los límites para esa parte entre la parte negra y el límite rojo correcto sería desde 2R hasta R minúscula y entonces me quedaría B por 2pi R es igual a mi U por y ahora sí resolvemos las integrales como sabemos hacerlo J O 2pi sobre R de R a la 3 sobre 3 evaluado de 0 a R menos J O por 2pi por R al cuadrado medios evaluado de 2R a R y entonces me va a quedar que B por 2pi R es igual a mi U por J O 2pi R al cuadrado sobre 3 porque voy a eliminar las cerdas al cuadrado ahí que se pueden simplificar menos J O por pi voy a eliminar este 2 con este 2 de una vez por R al cuadrado menos 4R al cuadrado cuando lo elimino bueno perdón cuando lo eleo el cuadrado y entonces ahora sí B voy a ponerlo voy a ponerlo aquí B sería igual a es para abrirme este espacio porque me quedó un ok vean este 2pi se va a ir con este 2pi y aquí no hubiera eliminado el 2 no importa sería miu J O R al cuadrado sobre 3R menos J O se va al pi me queda un 2 por y de hecho puedo verlo puesto aquí como R sí voy a ponerlo como R R al cuadrado menos este 2pi se va con este pi queda un 2 pero quedaría abajo y este R se pasa a dividir todo esto entonces ve que queda abajo perfecto ¿qué dirección tendría el campo magnético? bueno yo sé que esto es una resta y entonces ¿cuál campo magnético cree usted que es más grande? ¿el del cilindro macizo o el de una parte de un cascarón? el del cilindro macizo es más grande por lo tanto va a predominar la dirección del cilindro macizo y el cilindro macizo ya lo habíamos ya habíamos dicho que este aquí me faltó mu ¿verdad? sí porque hay que multiplicarlo también mu vamos a ver si da positivo ¿qué le parece? vamos a ver desarrollémoslo un poco más vamos a ver si da positivo eso se puede comprobar no necesariamente se puede hacer al bateo vea esto de aquí quedaría j mu r al cuadrado sobre 2r más 4 j mu r al cuadrado sobre 2r entonces ya automáticamente este señor es positivo este señor es positivo va a ser más grande que este señor que está aquí entonces pues si conserva la dirección el del campo magnético del cilindro macizo interno entonces eso quiere decir que si tuvieramos que ponerle la dirección en este punto si esto diera negativo iría en sentido contrario todavía seguimos hablando que el campo magnético en sentido antihorario excelente y nos queda nos queda una vamos a devolvernos a la figura anterior nos queda una región que es cuando el radio es mayor a 3r y esa región que está ahí sería este cilindro que va este cilindro este esta amperiana que vamos a trazar aquí en azul ahí está que estaría por fuera entonces esa es un poco más sencilla verdad porque ya no tenemos que pensar si hay un cascarón y si está encerrando el cascarón no entonces por eso no quería escribirlo aquí vio v dl es igual a mu por la corriente encerrada y entonces v dl mu por la integral de j o r entre r por 2 pi r de r de 0 a r mayúscula menos la integral de 2 r a 3 r de j o por 2 pi r de r paréntesis entonces b por 2 pi r sería igual a j o mu 2 pi sobre r r al cuadrado medios evaluado de 0 a r menos j o mu 2 pi por r al cuadrado medios desde 2 r hasta 3 r entonces b sería igual a que los 2 pi se cancelan y ahora empezamos a jugar con este radio ¿verdad? entonces sería mu sub o por mi o este 2 pi se va fue este r cuadrado con este r se va se queda un r el 2 queda y el r queda entonces 2 r menos 2 pi 2 pi se va j o mu este 2 queda y ahora tendríamos que evaluarlo de 3r a 2r entonces sería 9 r al cuadrado menos 4r al cuadrado para que me dé j mu r 2r menos j mu medios y 9 menos 4 eso daría 5 sin olvidarme de este r que por lo general adiviné lo dejan botar cuando vas a ver este 2 pi hay que dividirlo entre todo ¿verdad? excelente muy bien y listo ¿qué dirección tendrá esto? bueno veámoslo aquí ¿cuál de estos 2 se ve más grande? ahora sí parece que este es más grande ¿verdad? es más grande el negativo porque este sería 5 medios y tras de eso el cuadrado entonces ahora sí en este punto el campo magnético cambiaría de dirección ¿ve? que es simplemente hacerle un pequeño análisis acerca de la direccionalidad que tiene o bueno además que todo ponerle atención al signo también este sería en sentido horario excelente ahora quiero repasar unas cosas estos ejercicios se pueden revisar fácilmente con algo que se llama condiciones de frontera resulta de que aquí aquí en este ejercicio bueno esta respuesta que está aquí ¿qué pasa si R es igual a R? o sea si queremos encontrar el campo magnético en la superficie del macizo de B sería igual a µ por J o R al cuadrado sobre 3R ¿cierto? y se llama condiciones de frontera porque si yo me acerco por la izquierda me tiene que dar igual acercarme por la derecha para esta ecuación de aquí ¿qué pasa si R es igual a R? entonces metemos R mayúscula acá y me quedaría µ sub o j o perdón µ j o r al cuadrado sobre 3R ¿cómo son? iguales excelente se cumple la condición de frontera y efectivamente por el otro lado tienen que ser iguales también entonces aquí si yo vengo y digo que R es igual a estamos hablando del rojo ok el rojo se puede equiparar con el de 2R ¿lo ven? o el rojo tiene que ser igual al azul en 3R hagámoslo con estos dos entonces si R es igual a 3R B me va a quedar que es mira le puse sub o mi u j o r al cuadrado sobre 9R menos mi u j o 9R al cuadrado sobre 2 por 3R más 4 mi u j o r al cuadrado sobre 2 por 3R y esto sería un poco nada más de álger ¿verdad? entonces vea que en todos va a quedar j o bueno mi u j o y una r arriba mi u j o y una r arriba ahora habrá que hacer la parte numérica 1 menos menos 9 sextos que eso es 3 medios entonces vamos a ir poniéndolo acá vamos a ir poniéndolo acá vea 1 menos menos estos 3 estos 9 sextos que es 3 medios 3 medios más 4 sextos que es 2 tercios más 2 tercios si metemos eso en la calculadora dice que eso me da menos 13 menos 13 18 menos 13 18 vea entonces la dirección del campo magnético en la superficie si cambia dirección en algún punto cambia dirección vea que interesante bueno si metemos eso aquí en la azul decimos que r es igual a 13 r entonces me va a quedar que b es igual a miu j o r sobre 2 por 3 r menos miu j o por 5 por 9 r al cuadrado sobre 2 por 3 r entonces la respuesta me quedaría igual me quedaría un miu un j o y vamos a ver vamos a ver oh 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 aquí me equivoqué yo ya me equivoqué y me me encontré a mí mismo r al cuadrado me quedaría r a la 3 sobre 3 a menos que usted ahí debe estar gritando profe se equivocó ok porque ahora sí me va a quedar aquí un r un r cuadrado un r cuadrado acá verdad y aquí me quedaría un 3 por un 3 por y entonces aquí me va a quedar un 3 por que lo dejé votado porque integre mal verdad pero bueno solucionado ahí ven uno se da cuenta cuando revisa ok entonces aquí ve que curioso esto da 3 por 3 9 por 2 18 entonces un 18 agua un 18 agua menos y vamos a ver aquí 5 por 9 45 cierto 45 entre 6 45 sobre 6 y eso nos dice que da y no no nos dio 67 sobre 9 67 sobre 9 revisémoslo porque puede ser que como me equivoqué aquí en la hora de integrar puede ser que todavía siga arrastrando el error verdad vamos a ver revisemos mu subo mu 2 pi la r r al cuadrado r a la 3 sobre 3 esta r a la 3 se va a ir con esta r me quedo en r al cuadrado aquí queda un 3 y ajá es este 2 el que tengo que eliminar un corrector dejé el 2 ese fue el problema entonces este 2 no va ahí este 2 no va aquí este 2 no va aquí ok y entonces obviamente ya esto no me va a dar igual porque a mí sería como dirían los italianos y vamos a ver si tal vez ahora si me da porque entonces ya tendríamos que aquí en la r vamos a meter una 3r verdad ajá de aquí si me queda vivo c2 2 pi se fue si y nada más me quedaría un 3r al cuadrado que es 9r al cuadrado y un 2r al cuadrado que es 4r al cuadrado para que me quede 5 ajá y aquí yo hice una estupidez se dieron cuenta metí un 9 aquí jajajaja ya es el cansancio entonces efectivamente dan igual 13 sobre 18 ahora sí esto es un buen es un buen toque diría uno verdad cuando uno tiene tiempo verdad y puede ser que no se lo pidan puede ser que no se lo pidan pero si usted tiene tiempo y hace condiciones de frontera por la derecha o por la izquierda le tiene que dar el mismo resultado cuando se acerca por un lado o por el otro entonces es una buena forma de revisar el ejercicio en ver si está correcto como lo que acabamos de hacer nosotros muy bien